En el video de hoy te voy a mostrar las 7 herramientas de inteligencia artificial para crear imágenes gratis que quizás no conocías. Y es que la mayoría ya conocemos las más populares como son Daily, MacJourney, Stable y Fusion. Por eso he querido traer otras herramientas alternativas que nos permiten trabajar de forma más concisa utilizando la inteligencia artificial. Ya que en la era digital actual la creación de contenido se ha vuelto esencial para cualquier negocio en línea. Pero no todos tienen el talento artístico, los recursos para crear imágenes impactantes y visualmente atractivas. Así que en este video vas a aprender a utilizar estas 7 herramientas para generar imágenes con inteligencia artificial visualmente atractivas. Así que comencemos. Y en el puesto 1 tenemos a una de mis favoritas que es PicFinder. PicFinder es un generador de imágenes impulsado por inteligencia artificial que permite a los usuarios dar rienda suelta a su creatividad y dar vida a su visión de él. Así que vamos a verlo. Aquí tenemos solamente PicFinder.e todos los links debajo en la descripción del video. Es una plataforma muy sencilla como puedes ver aquí su interfaz pero muy potente. Simplemente vas a ingresar aquí en la descripción o ya sea el prompt como le podemos llamar en inglés. Siempre en inglés porque en inglés te da mejores resultados. Ya aquí ya tengo un prompt sencillito que es un león con chaqueta acolchada para que veas el resultado. Realmente es impresionante. Vamos a poner aquí a copiar y voy a pegar ese prompt aquí. Y ahora voy a darle a generar. Y mira impresionante realmente. No demoró pero ni un segundo. Y me dio la imagen que estaba buscando. Un león con una chaqueta acolchada color negra. Además de esto tú puedes aquí ajustar en City. Puedes ajustar el tamaño. En el segundo lugar tenemos a Scrabble Diffusion. Esta inteligencia artificial permite convertir un boceto sumado al prompt en una imagen refinada impulsada por inteligencia artificial. Aquí nos pone un ejemplo. Como puedes ver aquí. Ahí es un gato dibujado. Y un prompt que dice una foto de gato. Y cuando le das aquí. Ir. Te va a generar en base a ese boceto y ese prompt una imagen impulsada por inteligencia artificial. Ahí está el gato. Realmente es un este. Por defecto te vi en un ejemplo. Ahora vamos a hacerlo nosotros. A ver qué tan buenos dibujantes somos. Vamos a dibujar aquí. Eliminar este prompt. Voy a dibujar una hamburguesa. A ver. A ver entonces. Voy a jalar acá así. O así de esta manera. Esto lo voy a poner acá así. Esto lo puedo poner así. Esto lo puedo poner acá así. Y esto lo voy a desahogar acá. En los cuentes adornos. Y ahora vamos a poner aquí en el prompt. A burger. Burger. Vamos a poner a ir. Y la inteligencia artificial va a recopilar esa información. Más el boceto que he dibujado. Y me va a traer generar una imagen en base a esa información. Impresionante. Me hizo la hamburguesa tal que como yo la dibujé. Entonces este es clave en difusión. Permite convertir tus bocetos. Su malware prompt. En verdaderas obras de arte. En la tercera herramienta de inteligencia artificial. Para generar imágenes. Tenemos a ClipDrop. ClipDrop es una suite. Un ecosistema definitivo de aplicaciones y complementos. Recursos para todos los creadores impulsados por la inteligencia artificial. Si nos vamos a esta sección de precios. Vas a ver que en la versión gratuita. Te permite poder utilizarla sin ninguna dificultad. Y en formato de alta calidad. Así que vamos a utilizarla simplemente ingresando con nuestra cuenta de correo. Para poder utilizar todas las herramientas de esta suite. Que tiene un potencial increíble. Vamos a darle aquí. Voy a ingresar con Google. Bien. Yo una vez que ya he ingresado con mi cuenta de Gmail. Completamente gratis. Voy a comenzar a utilizar sus herramientas. Por ejemplo esta de aquí. Es para eliminar objetos y personas y textos. Voy a darle clic. Y voy a utilizar esta imagen por defecto. Para que tú veas. ¿Ves? Aquí me permite utilizar. Voy a utilizar esta imagen. Bien. Lo que yo quiero. Por ejemplo. Eliminar es este lapicero de aquí. Este lapicero simplemente voy a señalarlo. Como está. Con este así. Como si fuera pintándola. Y listo. Voy a apretar aquí. Limpiar. Y lo que va a hacer. Es eliminarme el objeto por completo. Y aquí lo puedo descargar sin ninguna dificultad. Entonces. Si nos vamos aquí. Vamos a poder utilizar otra de sus suite de herramientas. Vamos aquí a ver. A ver. Aquí por ejemplo. Este de aquí. Este de aquí es para poner. Para quitar fondo. Para poner iluminación. Vamos a utilizar este de aquí. Eliminar fondo. Vamos a soltar una imagen. Vamos a subir una imagen que yo tengo. A esta chica. Y. Y lo que va a hacer es remover el fondo. Y ahora la podemos cargar. Y ya la tenemos. ¿Ves? Realmente le quita el fondo a la perfección. Realmente es una de las pocas herramientas. Dirige ese artificial. Aquí he visto que puede quitarle el fondo a una imagen. Que en esta imagen es complicada por los cabellos. Y le quita el fondo realmente. De manera impresionante. Vamos a probar una herramienta más de su suite. Lo que me gustaría probar. Es lo que es. La iluminación. A darle clic aquí. Voy a volver a subir la misma imagen. Que voy a ver. Que voy a saber. ¿Ves? Aquí le permiten poner un tipo de iluminación. Y aquí la tienes. Entonces. Clip drone. Es una excelente herramienta. Impulsada por inteligencia artificial. Para trabajar con tus imágenes. Así como estas. Tienes varios. Varios. Herramientas dentro de una misma suite. Así que. Ten clip drone. En tu página de favoritos. Porque te va a ser de mucha utilidad. En la cuarta posición. Tenemos a la cuarta herramienta. Para elaborar imágenes generadas. Con inteligencia artificial gratis. Tenemos a Image Eye. Esta plataforma. También permite insertar. Tu propio prompt. Y permite elaborar imagen. En base. Al prompt. O comando que insertes. En este espacio. Simplemente aquí. Es que puedes elegir. El formato. Ya sea cuadrado. Ya sea vertical. Etcétera. Simplemente voy a poner un prop sencillo. Que es un perro. En un skate. Y voy a darle aquí. Esto puede demorar. Dependiendo del grado de saturación. Que hay personas. Que están. Este. Haciendo sus pedidos. Y esto puede demorar. Unos cuantos segundos. Y como puedes ver. Ya se está renderizando. Se va a generar esa imagen. De ese prompt. Que acabo de añadir. Y como puedes ver. Me elaboró la imagen. Tal y como le pedí. Un perro. Subí de un skate. Aquí me da. Varios. Modelos. Que yo puedo descargar. Tranquilamente. Y puedo utilizarlo. Para cualquier proyecto. Entonces. Imagesite. Es una excelente. Plataforma de inteligencia artificial. Para generar imágenes. Realmente impresionantes. En la quinta posición. De este ranking. De inteligencia artificial. Generadores de imágenes gratuitas. Tenemos a. Creator Night Cafe Studio. Esta plataforma. Te permite crear. Una cuenta completamente gratis. Utilizar. De manera de créditos. Las imágenes. Puedes crear aquí. Aquí como puedes ver. Yo he utilizado varios créditos. Aún me permite. Así que voy a nombrarlo aquí. A una imagen. Nada más quiero. Y aquí voy a poner. Un prompt sencillo. Nada más. Aquí me permite utilizar. Los diferentes algoritmos. Como son. Stable Diffusion. Daily. Etcétera. Así que aquí en el prompt. Voy a poner simplemente. Un perro. En un skate. Ya. En una ciudad. Es un prompt sencillito. Y aquí puedes escoger el estilo. Ya. Puedes escoger el estilo. Ya. Aquí puedes escoger el estilo. No hay café. Artístico. Artístico. Foto. Comic. Anime. Voy a escoger a ver foto. Y voy a poner crear. Y lo que va a hacer. Esta inteligencia artificial. Me va a elaborar. Una imagen. En base. A lo que he estado pidiendo. Ves. Un perro. Un montado. Un skate. En una ciudad. Y aquí me elabora. Una imagen. Y si yo quiero. Volverla. A generar. Puedo también. Hacerlo de nuevo. Crear. Y me va a elaborar. Una imagen. Y si me va a consumir. Unos créditos. Ves. Y aquí ya me elaboro. Una mejor. Y simplemente. La puedo descargar. Ves. Aquí. Permite descargarla. Compartirla. Etcétera. Si pongo aquí. No. Pongo aquí. Listo. Entonces. Creator Night Cafe Studio. Es una plataforma de inteligencia artificial. Que también permite generar. Imágenes impulsadas. Impulsadas por inteligencia artificial. Y a través de sus créditos. Puedes obtener estas imágenes. Completamente gratis. En la sexta posición. Tenemos a Stop IMG. Hay. Esta plataforma de inteligencia artificial. También permite crear. Imágenes impulsadas por inteligencia artificial. De todo tipo. Como son. Crear portadas. Para libros. Crear imágenes. Póster. Fondos de pantalla. Logos. Ilustraciones. Iconos. Etcétera. Obviamente. Que tiene su plan de pago. Y eso lo quiero aclarar. Porque a veces hay personas que dicen. Pero no me dijiste que es gratis. No. Toda la plataforma de inteligencia artificial. Que tú vas a encontrar. En todo el ecosistema de internet. Tiene sus planes de pago. Y como versión demo. Te dejan una versión gratuita. Limitada. Pero no creas. Que vas a encontrarlo. Todo gratis en internet. Entonces. Vamos a utilizar. La parte gratuita de esta plataforma. Simplemente voy a darle aquí. Y voy a loguearme con mi cuenta de Gmail. Completamente gratis. Y una vez que ya entré. Con mi cuenta. Aquí puedes ver. Tengo un crédito para generar. Una imagen gratis. Impulsada por inteligencia artificial. Puede ser una portada para libros. Puede ser un fondo de pantalla. Puede ser un póster. Puede ser una stock imagen. Un logo. Una ilustración. O otro relacionado con una aplicación. Un diseño de una aplicación web. Vamos a poner esta de portada para libros. Y voy a hacer que me genere una imagen. Aquí te da un ejemplo. Aquí puedes poner un PROM. O puedes poner aquí un fondo de pantalla. Mejor aquí voy a poner un fondo de pantalla. Por ejemplo. Aquí que puede ser. A ver. Vamos a poner León. León King. León Rey. León Rey. Más algo así sencillo. Y la inteligencia artificial me va a elaborar una imagen. En base a lo que yo estoy pidiendo. Y ya ves. Ya me elaboró. El fondo de pantalla. Realmente está muy buena. Y ahora yo puedo descargarlo. Esto. Puedo exportarlo. Y aquí está el formato. Y descargarlo. Completamente gratis. Y se consume ese crédito gratuito. Vamos a verlo. Ya tengo un fondo de pantalla. Para mi computadora. Simplemente le doy clic aquí. Y le puedo dar aquí. Establecer como fondo de pantalla. Y se va a poner. En mi computador. Entonces. Esta plataforma. Stock Image. Te recomiendo que le des una visita. Porque puedes obtener. Una imagen completamente gratis. Hecha por inteligencia artificial. De este nivel de calidad. Ya sea para una portada. Para un fondo de pantalla. Y un póster. Una imagen. Hasta inclusive. Logos. La séptima posición. Para trabajar con las herramientas. De inteligencia artificial. Como generadores de imágenes. Tenemos a Hotpot. Esta plataforma. También es una suite completa. Que permite. Trabajar con imágenes. Impulsadas con inteligencia artificial. Aquí puedes ver. Todas las herramientas. Que tiene disponibles. Este poderoso software. Online. Realmente. Es un generador de colores. De iconos. De imágenes. De restaurador de imágenes antiguas. Optimizador de imágenes. Elimina fondos. Elimina objetos. Coloriza imágenes. Realmente. Tiene un gran abanico. De posibilidades. Para trabajar con imágenes. Inteligencia artificial. Si le doy clic aquí. A generador de arte. Que es obviamente. Generador de imágenes. Vamos a ver. Que aquí yo te puedo poner. Un prompt. Y me va a elaborar. Una imagen. Vamos a ver. Vamos a probar aquí. Vamos a poner un prompt. Vamos a poner el mismo prompt. Que estamos utilizando. Como ejemplo. Es un prompt simple. Sin nada de complejidad. Y vamos a darle aquí. Crear. Ahí ves. Que me he elaborado la imagen. In león. Crate. Cuando le puse aquí. Antes voy a darle clic. Aquí puedo descargar la imagen. Puedo agregarle más efectos. Y así como esto. También puedes utilizar. También puedes utilizar. Más herramientas. De su suite. Que tiene aquí. Completa. Herramientas. Eliminador de objetos. Bueno. Nada. Después ha visto. Las siete herramientas. De inteligencia artificial. Para trabajar imágenes. Impulsados. Por inteligencia artificial. Hemos visto. Gran número de ellas. Entre las primeras. Completamente gratis. Y. A partir. De la quinta. Sexta y séptima. Que tiene su plan gratuito. Y su plan pago. Así que nada. Me despido. No es sin nada de pedirte. Que te suscribas al canal. Active la notificación. Y nos vemos en próximos videos. Hasta pronto.